Hola amigos del Aviso Magazine, el día de hoy nos acompaña un mujerón de verdad porque tiene las faldas bien puestas, es una gran compositora que el tiempo que lleva ya dentro de la música ha logrado conectar muy bien con la gente, con muchísimas mujeres a las que representa y aquí tenemos de verdad que es un honor poder platicar con Lili Cetina. ¿Cómo estás Lili? Hola, muchísimas gracias, 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 pues sí yo creo que tú nos has visto desde que comenzamos, estuvimos por allá con ustedes haciendo una de las entrevistas y nos vieron desde que comenzamos a venir, todavía ni vivía yo acá en Los Ángeles, apenas hace dos años que estamos viviendo por acá y pues muy agradecida, antes que nada muchísimas gracias por el apoyo que me dieron cuando yo comenzaba a buscar mis terrenitos por acá en Los Ángeles. No, y es que cómo no hacerlo, de verdad se me hace chinita la piel de verdad de pensar en tus inicios y realmente el saber tu historia, saber cómo comenzaste y cómo no te has rendido a pesar de todas las adversidades que has vivido en tu vida. No, pues Dios es el que sabe, dicen las pruebas se ponen y Dios dicen, siempre dicen que las pruebas Dios se las pone a los más fuertes y aunque uno piense que es el más débil, pues Dios es el que sabe que sí podemos aguantar eso y más. Así es, y bueno, platícanos, ya tienes como dices dos años viviendo en Los Ángeles, ¿qué tal te trata esta ciudad, Angelina? Pues fíjate que como te digo, aunque fue dura la experiencia llegando, pero yo pienso que ya tenía mi lugar aquí y me tenía que venir a vivir para acá, mudarme para acá y realmente creo que ya tenía un espacio que estaba esperando a Lili y Setina y pues aquí andamos ya, nos adoptaron, somos de la familia de Los Ángeles ya. Así es, tu gente te quiere, bueno, ya a cada lugar al que llegas la gente de verdad, como lo dije al principio, se conecta contigo y es que de verdad que lo vuelvo a decir, espero no cansar con esto, de verdad, es una historia de superación y realmente un ejemplo para, no solamente para las mujeres, pero también para los hombres de que bueno, pasamos momentos difíciles a levantarse porque uno como que resurge con más fuerza, ¿no? Y esa eres tú. Claro que sí, yo creo que ustedes tienen unas historias muy fuertes de Lili, unas anécdotas que pues ya hablan mucho de lo que es esta persona y pues les agradezco todo ese apoyo y pues sí, a veces el caerte le puede pasar a todos hasta cuando empiezas a caminar. Primero empiezas a gatear, luego empiezas a dar tus primeros pasos y te caes un montón de veces, pero te levantas hasta lograr caminar y ya luego corremos. Entonces yo ando así, ya ahorita ando queriendo apenas emprender el vuelo. Y con una gran familia, Lili, platícanos, ahora ya vienes con RV Music, ¿cómo te sientes? Me siento muy bendecida porque precisamente pues las cosas se están haciendo muy bien, están poniéndole mucho amor, mucho empeño a lo que es este proyecto de Lili Cetina y a mí me motiva mucho más porque eso quería yo, alguien que se enamorara del proyecto que es Lili Cetina, de la música que compone. Cuando llegué la primera vez, no te creas, pegué diciendo de mis corridos y el eslogan de la patrona del corrido y dijeron, lo primero que te vamos a hacer es quitarte eso de la patrona del corrido, tú nomás. Pero ya que vieron mi proyecto, lo que eran las canciones que yo compongo, entonces ese eslogan no lo estás inventando, ese eslogan es lo que identifica, lo que compones. Entonces ahí es cuando, como todo lo que es verdad de mi vida, es lo que compongo y mi eslogan, mi nombre, todo lo que tiene Lili Cetina, es lo que representa a esta persona. Entonces, me siento feliz porque están respetando todo lo que yo amo hacer y les gusta el proyecto, ya que escucharon mi proyecto, se enamoraron del proyecto. Entonces, como yo amo lo que yo hago, pues imagínate, ando feliz, la verdad me han apoyado muchísimo y pues siempre agradeciendo a Dios que es el que me pone a las personas en el camino. Y pues a Arby Music les agradezco muchísimo de ser ahora parte de la familia de RB Miss. Así es, y bueno, ya vas a comenzar a pisar nuevamente los escenarios, arrancas esta gira con perdidos de Sinaloa y Gerardo Coronel, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy feliz, imagínate como tú que estás allá, bendita entre los hombres. Entonces, imagínate que tú fueras yo o si tú, no sé, ¿verdad? Pero si fueras fan mía número uno y decir, mi artista o mi Lili está ahí representándonos a todas, las que queremos también buscar un rinconcito ahí, que los hombres no digan que las mujeres no podemos. Claro, decirse puede y más concorridos y de todo. Y pues todos creo que somos cantautores, ahí es la mayoría de los temas igual mío son composiciones. Y pues vamos a esta gira que se llama Ni tan perdidos Tour 2021 y comenzamos por este fin de semana que viene de la primera semana de marzo en Texas. En Houston estamos el día 5, el día 6 en Austin, Texas, el día 7 en San Antonio y también en Dallas. O sea que toda la gente de nuestra, así como yo, de estos rancheritos de botas y sombrero, allá vamos a andarle echando gorrazos. ¿Y tú creciste con botas y sombrero? Pues creí, crecí sin sin guarachis. Y ahorita tengo botas y sombrero, este ya es un lujo, no te creas. Antes este, pues nomás este, los guarachillos esos, Yuli a veces, que como nos apestaban las patas cuando ves. Dios mío, y se te cocían aparte, recocían, ya si pedías este, zapatía y toda blanca cuando salían a la noche para dormir, si uno y decía a mi mamá, váyanse a lavar los pies, les huelen bien mucho. Pero tenía unos, los guarachitos bien cerraditos allí y de hule, pues hasta calditos y así. Sí, a todos nos tocó vivirlo en algún momento y de verdad que, qué momentos, ¿no? Qué bonito revivir esos momentos de nuestra infancia. De verdad que a lo mejor, muchas de las veces con carencia, pero que también se fue muy feliz. Claro que sí. Fíjate que hay una canción nueva que compuse que se llama, quiero regresar al rancho. Dije, quiero regresar al rancho, pero quiero regresar al pasado que ya pasó, cuando todos éramos felices allá en el rancho, mis hermanos, mi papá y mi mamá. Y este, y esa canción, este, la verdad, la hice como a las cinco de la mañana por ahí llorando. Y decía, quiero regresar al rancho, ya no quiero estar acá. La gente en el gabacho, te verás, nos tratan gacho. Y uno siente regacho, que dan ganas de llorar. Por ahí va, próximamente va a salir también aquí. Y ahorita te aviso, te aviso, digo, porque dice al aviso magazine, haciéndole honor, que este lunes, primero de marzo, sale nuestro tema del corrido de la muerte de Heriberto Cetina. Es un corrido que lo compuse a mi hermano. Va a salir en todas las radios de Estados Unidos y México. Se está lanzando nacional, internacionalmente, mundialmente para acabar temprano. Porque ahorita en las redes sociales no hay frontera que las pare. O sea, de donde quiera nos van a ver hasta en China. Entonces, vamos con este tema el día primero de marzo. Y se llama La muerte de Heriberto Cetina. El corrido que es verídico, como todo lo que yo canto, ya saben que llevo un mensaje. Este, pues, se lo compuse a mi hermano. Y dice más o menos así. Con gran dolor en el alma, yo les canto este corrido, para contarles la historia de mi hermanito querido. Quisiera fuera mentira, que ahorita estuviera vivo. Aún recuerdo a mi madre, que le decíamos serengue, siempre fiel a sus hermanas. Hasta en el día de su muerte, el novio de una de ellas fue el que le diera muerte. En el patio de la casa, estaba en una fogata, esperaba a ese perro. Pero también a mi hermana, había salido muy noche y eso a él no le gustaba. Cuando llegaron mi hermano, comenzó a reclamarles. A mi hermana, por rebelde, le dio un par de pofetadas. Mientras que el novio de ella, corrió un carro por un arma. Sacó un cuerno de chivo, le disparó a quemarropa. Le atravesó el corazón, como cuando ya te toca. Cayó al lado de la lumbre y echó sangre por la boca. El perro que lo mató, se decía que era su amigo. Para amigos solo dos, y esos siempre irán contigo. De amigos no hay que confiar. En esta historia lo digo. Cuando matan a mi hermano. Gilberto estaba en Chicago, Agustín estaba preso. Y yo en la Atlanta llorando. No lo conocí de grande. Por cumplir mi sueño americano. Es la primera que se lo canto todo, porque hace ratito nomás un pedacito. Este es un exclusivo para el Aviso Magazine. Mujer, me tienes de principio a fil con la piel chinita. ¿En serio? Y en serio. Y son temas que a lo mejor no nos identificamos. Pero al escuchar tu voz, al escuchar el sentimiento que le pones. De verdad que no por nada creo que el rey Midas del regional mexicano. Que viene siendo considerado por muchos. Pepe Garza lo mencionó. Si hay una de las mujeres del regional mexicano que viene siendo promesa de este género. Es Lili Cetina. Y la verdad que tiene la boca llena de razón. Muchísimas gracias. Pues andamos haciéndole la lucha. Y pues es lo que nos amamos hacer. Esperemos que nos vaya bien. Así es. Y porque lo estás haciendo con el corazón, Lili. Relatando historias. Muy de tu vida. Pero sí me gustaría saber si hay algún tema. Ya que relatas vivencias muy tuyas. Si hay alguno que te cuesta trabajo cantar porque te llena de emoción. O te dan ganas de llorar. Pues fíjate que este me da. No sé si notaste ahorita. Pero hay algo dentro de mí que como que me pone nudo en la garganta. No puedo mucho. Pero pues más que nada porque él era como mi hijo. Yo lo crié. Yo estaba chiquilla también yo. Pero no lo conocí de grande por venirme a buscar mi sueño americano acá. Y pues ya nunca lo volví a conocer ni lo conoceré. Entonces es algo triste. Pero hay un tema que siempre que tengo tristeza en mi corazón. Siempre que me pasan cosas. Siempre que me caigo. Aunque me levanto después. Siempre que a uno de mis hijos o a un familiar le pasa algo y me duele a mí. Yo siempre le digo a mi papá. Que mi papá era y todo. Y siempre miro al cielo y le digo a mi papá como que te fuiste. O así si tuvieras otra cosa hubiera sido. Cuando tengo tristeza en mi corazón. Como dice en la canción. Te lo juro por Dios que me acuerdo de mi papá. Y esa canción siempre la canto. Porque la tengo que cantar. Le gusta mucho a la gente. Pero se la compuse a mi papá. En los peores momentos. Que me han pasado cosas feas. Así que le digo a mi papá porque no estás aquí. Te me des un abrazo. Se llama Hola papá. ¿Te gustaría que te cante un pedacito? Por favor. Dice. Hola papá. ¿Cómo estás? Y yo espero que veas. Cuando te perdí. Sentí que morí. Y yo también. Hay un dolor en mi corazón. Y hoy no sé qué hacer. Son más de veinte años los que te he extrañado. Porque este me fue. Cuando te perdí. Sentí que moría yo también. Cuando yo miré. Esas cuatro velas. Y una cruz de cal. Que dejaste ahí. Papacito santo. Pieras que no aguanto. Que no estés aquí. Y cuando hay tristeza. En mi corazón. Me acuerdo de ti. Debo confesar. Que me da tristeza. Cuando veo a otros. Abrazar sus viejos. Otros los maltratan. Digo que ignorancia. Vienen los reflejos. De mi pobre viejo. Que ya no está aquí. Cuando te perdí. Sentí que moría. Yo también. Cuando yo miré. Esas cuatro velas. Y una cruz de cal. Que dejaste ahí. Papacito santo. Vieras que no aguanto. Que no estés aquí. Y cuando hay tristeza. En mi corazón. Lo juro por Dios. Me acuerdo de ti. Hola papá. Es una de mis composiciones. Una de tus grandes composiciones. Y aunque no estén aquí contigo. Tu papá y tu hermano físicamente. Estoy segura que desde ahí arriba. Te están apoyando. Y de una u otra manera. Están colocando en tu camino. A las personas indicadas. Para que te ayuden a lograr este sueño tuyo. De llegar a los corazones de tanta gente. Y de realizarte como cantautora. Sí. Claro que sí. Yo la verdad estoy muy agradecida. Y sí. Ahorita donde estamos. Estoy muy feliz. Con esta compañía. Después de todo. Como dijiste tú. La mala experiencia que pasé. En la otra compañía. Donde estaba. Había prometido no volver a filmar con nadie. Y gracias a Dios. Y al apoyo de la gente. Íbamos. Íbamos avanzando mucho. Y al día de hoy. Se ven los resultados. Y ya cuando me atreví. O acepté otra vez. Este. Firmar con esta compañía. Es porque me demostraron con hechos. Que son las personas honestas. Y. Y aparte. Independientemente. Que vamos como socios. Del proyecto de Lizetina. Y eso fue lo que me motivó más. A firmar aquí. Con Arby Music. Y estoy. La verdad. Muy agradecida. Y pues agradecida con Dios. Que es. Que es el que me guió por el camino. Donde están. Los buenos. Dicen. Porque ya los malos. Ya no queremos. Y hay muchos de esos. Ay. Sí. Pero ya me persino. Digo. Dios. Estás en muy buenas manos. Lili. Y de verdad. Que te deseamos. Todo el éxito. En tu carrera. Estaremos siguiéndote. Muy de cerca. Y el lunes. Estaremos. Al pendiente. De este lanzamiento. Para. Que sea más grande. Y de verdad. Que. Nos sentimos bien orgullosos. De ti. Y de ser ese gran ejemplo. Para todas las mujeres. Muchísimas gracias. De verdad. Sí. Les agradezco mucho el apoyo. Y pues. Saludos a ti. A todo el equipo. Allá. A toda la gente del Magazine. Porque siempre nos han apoyado. Les agradezco muchísimo. Y aquí Lili se tina para rato. Y cuando gusten. Ya saben que aquí estamos. Para sus órdenes. Les mandas el saludo. A aquella guache. Y le dices. Que se acuerda de la frase. Que le gustó. Que ya tengo una página. De puras frases. Ah. Muy bien. Me dijo. Lili. Me gustó esa frase. Sí te acuerdas. Cuando dijo. ¿Cuál? Esa que dices. Que no soy guapa ni fea. Que le dije yo. ¿Cuál es esa que dice. No soy guapa ni soy fea. Pero sí tengo un. No sé qué. Que a pendejo. Más de dos que tres. Más de dos que tres. Más de dos que tres.